La noche en que todo cambió Tú me mirabas a los ojos, asustada Yo asesinaba a mi timidez por la espalda Después se juntaron nuestros labios Dime que esto va en serio Dime que esto va en serio Dime que esto va en serio La noche en que todo cambió Te sonrojabas con mis frases envenenadas Sé que nada malo me puede pasar Si tú te quedas a mi lado Dime que esto va en serio Dime que esto va en serio Dime que esto va en serio La noche en que todo cambió A las puertas de aquel colegio Abandonado Cuando estoy contigo Dejo de ser yo Y empiezo a ser un poco más Lo que siempre he soñado Dime que esto va en serio 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 Salí corriendo aquella noche rota al ver con quien estabas, humilada derrota si te cuentan que no valgo, que no vendo ningún disco en realidad yo soy la hostia, aunque esos no sepan ni que existo déjalo todo y vente conmigo, déjate llevar, reconozco un sitio donde seremos muy felices y tendremos muchos hijos y saldremos a conciertos y por las noches oiremos muchos discos es genial mi historia, aunque aún no te lo he pedido seré gilipollas, siempre me pasa lo mismo hoy en media hora sale un tren a San Francisco vámonos a San Francisco ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!